Cristo Libera Internacional Está cumpliendo la santa palabra del Dios de bondad Está cumpliendo la gran comisión Va levantando a soldados guerreros en toda nación Cristo Libera Internacional Está cumpliendo la santa palabra del Dios de bondad Está cumpliendo la gran comisión Va levantando a soldados guerreros en toda nación Regro y toda nación Oh, cuánta gente necesitada Vive encarcelada En el pecado mortal El Dios en su hermosa misericordia Llamó a este ministerio A los cautivos liberados Oh, cuánta gente necesitada Vive encarcelada En el pecado mortal Dios en su hermosa misericordia Llamó a este ministerio Cristo Libera Internacional Cristo Libera Internacional Está cumpliendo la santa palabra del Dios de bondad Está cumpliendo la santa palabra del Dios de bondad Está cumpliendo la santa palabra del Dios de bondad Está cumpliendo la gran comisión Va levantando a soldados guerreros en toda nación Cristo Libera Internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.